¿Qué habla? ¿En qué mundo vive? ¿En qué Argentina vive? Exacto. No, no, no te da esa misma sensación de impotencia, porque no podemos. Vos en un discurso público vos podés criticar a un presidente por una medida, por otra. Ahora, es como cuando vos decís, está viviendo otro país, te cuenta otra realidad, habla de otro panorama. Él se cree que estamos en Disney, que estamos en Narnia, debe, a ver, él debe vivir en una... ¿Cómo fue que dijo hoy la señora Cerruti, la portavoz del gobierno? Una sensación de estabilización. Esto es nuevo, la verdad, sinceramente. Sí, sí, sí. Creo que fue así, ¿no? Estamos... lo tenemos... ¿No se dan cuenta que la mayoría de la sociedad tiene una sensación de un gobierno de ineptos? Esa es la sensación. Exacto, ¿no? Exacto. ¿No se dan cuenta que la sociedad argentina, la gran mayoría, siente una sensación de altísima inflación? Exacto. Por ejemplo, no sé, de altísima pobreza. Pero bueno. ¿Querés recordar cuando este señor, el 15 de marzo, nos anunciaba la guerra contra la inflación? Sí, dale, dale, qué momento épico, ¿eh? Qué momento épico. Claro, era épico. Porque en ese momento la palabra guerra era, ¿viste? Sí, la puta. Era heroica, ¿no? La palabra guerra. Entonces dijo, listo, uso la palabra guerra, vamos a la guerra. Lo dijo un martes y anunció, como es todo, que el viernes iba a empezar la guerra. Exactamente. Espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que le damos con el Fondo Monetario. Y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra, la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. ¿Por qué digo esto? Porque en una Argentina que sufre tanto, ha sufrido tanto, por esos cuatro años del que habló Axel y que lo describió con tanta claridad, por esa deuda intolerable que nos dejaron, por el dolor que nos dejó la pandemia. Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Sabés qué? Recordando eso de Alberto Fernández, me hace acordar a Galtieri. Si quieren venir, que venga, les presentaremos batalla. Exactamente. Bueno, así nos fue. Que venga el principito. Claro, mirá. Así nos fue. El viernes les prometo que vamos a la guerra contra la inflación. Nos llenaron la cara de dedos. La verdad, exactamente. La inflación te llenó la cara de dedos. Exactamente. Te cagó a trompadas. Exactamente. En ese momento, marzo daba 6,7% de inflación. Y todavía el presidente cree que hizo las cosas bien. Sí. Y que está haciendo las cosas bien. Hoy era muy impresionante ver... Obviamente estamos ante un presidente desdibujado. Pero hay dos fotos, no sé si las mostraste. Mil disculpas, pero estaba viniendo para acá para el canal. No, no, no. ¿Cuáles? Ah, espérate. ¿Las tenés, Pablo, o te las mando ahora? Lo que a mí me parece las dos imágenes del día de hoy. Ajá. De dos... De lo que es el presidente y de lo que es alguien empoderado. Sí, 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 sí. Masa en el sur, me imagino. Masa, Maguado de Pedro, más todo el poder, secretario de Energía, todo el poder. Y en el Chaco, con Coqui Capitanich. ¿Entendés? Perdido ahí, sacándose selfies. Sí, sí, sí. Cosa... En una gira absolutamente secundaria. Ahí las tenés. Ahí está. A ver, señora, señor que nos está mirando. ¿Dónde está el poder? A ver, en la pantalla. El juego de la... Descubra usted... ¿Dónde está el poder? Exactamente. ¿Quién es el que detenta el poder de administración? No el poder real, ¿no? Porque el poder real, ya sabemos, lo tiene Cristina. Exacto, no está. El poder de administración del Estado. ¿Quién lo... ¿Dónde está? ¿En qué foto está? ¿Está en la de la izquierda, señora? ¿En el de la derecha? Es una trivia, señora. No sé si tenemos algo para regalarle, pero es una trivia. ¿Dónde está el poder? Adivine, adivine. En esas dos fotos. Como hoy tuvimos con Willy un momento realmente de información espectacular, con Willy la borda, tuvimos un Zoom juntos con hombres muy poderosos del sistema financiero norteamericano, que manejan grandes bancos de inversión, ¿no, Willy? Así es. No solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, ¿no? Y uno de ellos me dijo una frase... Tomé nota de esa frase porque realmente me pareció espectacular. Alberto Fernández tiene la responsabilidad y no el poder. Y Cristina tiene el poder y no la responsabilidad. Es una muy buena observación. Ante esa foto de ahí abajo, ahora el que tiene la responsabilidad es el hombre que está en el medio, en la foto de abajo a la izquierda. Es el delegado que ha sido... le han delegado el poder. La responsabilidad, el poder sigue estando en el despacho de Cristina Fernández de Kirchner. Pero esa observación es muy inteligente y muy sagaz por esto, porque te demuestra la anomalía. Porque cuando vos tenés el poder y la responsabilidad, poder y responsabilidad se equilibran. Claro. Ahora, si uno tiene el poder y otro tiene la responsabilidad, el que tiene el poder pero no responde, o no tiene la obligación de responder, lo usa como quiere. El problema es tuyo. Exactamente. Es tu responsabilidad, es tu administración, yo tengo el poder. Y ser responsable sin poder te convierte en un inútil. Obviamente. Obviamente, porque si vos no podés... Yo tengo la responsabilidad, tengo que tomar decisiones, pero no las puedo tomar porque no tengo el poder. O no me lo dan, o no me lo tomo, porque, perdón, Eduardo, no tiene el poder porque nunca quiso tenerlo. Bueno, porque esto si no lo convertiría aparentemente en una víctima, Alberto Fernández. No, qué víctima, víctima. Acá nadie es víctima. Por eso. El poder lo debería tener si hubiera decidido ejercerlo. En un país normal, la responsabilidad y el poder siempre están en manos del presidente. Obviamente. ¿Y quién decide? ¿Y quién te lo da el poder? El pueblo. El pueblo. Con el voto. O sea, ¿quién te da la lapicera? Cristina, no, el pueblo. El poder, el voto. ¿Por qué le dijeron todos los cumpas, tomá la lapicera, Alberto? Se lo dijo Gerardo Martínez, tomá la lapicera, Alberto. Exactamente. O sea, quien renunció al poder fue Alberto. Sí, totalmente. Fue el presidente. Mirá, nos decían estos hombres, te digo que son de los hombres de mayor decisión en Wall Street. Los lobos. No, di nada. A ver, Willy, lobos, no, no son los lobos de Wall Street. No, no. El lobo de Wall Street es otra cosa. Sí. No sé, según mi criterio. Sí, 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 aparte te has acordado de la película que no es muy feliz, pero... No, no, digo los lobos porque... Acá estamos hablando de gente muy seria, de entidades financieras muy serias en el mundo. No, bueno, pero son finalmente los decisores importantes. Son los que deciden... A eso me refiero. Le dicen a aquellos que detentan el dinero, señores, Argentina conviene o no conviene, Uruguay conviene o no conviene, Chile conviene o no conviene, España conviene o no conviene, etcétera, etcétera. Tal cual. ¿Qué es lo que dicen de la República Argentina? Que hay mucho desinterés en el país, afuera, ¿no? Aquellos que tienen la plata... Porque Argentina tiene un problema de dinero, de dólares. Argentina tiene un problema de moneda. Exactamente. De moneda. Obviamente la moneda argentina y además necesidad de dólares. Porque... No, no. Claro. Tiene necesidad el Estado de los dólares. Los argentinos tenemos 250 mil millones de dólares fuera del sistema. Sí, claro. Dólares hay. Lo que no hay es moneda propia. Hay mucho desinterés en el país que a Argentina no le interesa a nadie, ni siquiera con masa. Claro. Porque la pregunta es, bueno, pero a ver, existe la chance de que ahora una... No compra. Una rendija de... No compra. Ni con masa. No compra. Ni con masa. No compra. Que ven afuera una explosión inflacionaria a corto tiempo. Sí. Sí. Que la puerta del financiamiento exterior está cerrada, completamente cerrada. Out. Out. 2.400, no sé cuánto está el riesgo país hoy. Eso. Que ven el país en una situación muy delicada. Que masa es solamente un parche, no una solución. No ven en masa una solución para el problema en estos momentos. Que ellos creen que solamente este parche es para llegar a las elecciones del año que viene. Nada más, nada más, nada más. Y que al mercado los argentinos lo van a ver pronto. Viste que eran novos. No, porque te asusta. No, claro. Ah, bueno. No, es un diagnóstico absolutamente certero, frío. Si te enojas con el diagnóstico, tenés un problema. Obvio. Exactamente. Es como cuando vas al médico y el médico te dice, no, no, doctor. Claro. Mirá, ¿sabés qué? Pero mirá. Vi la placa radiográfica o la tomografía computada. Exacto. Y vos tenés esto acá, mirá, ves esta mancha acá, creyó. Y yo voy y le digo, vos sabés una cosa, Sin, sos un pelotudo de mierda. No, la verdad, no te podés enojar con el médico. No, pero vos sabés qué. ¿No es cierto? Claro que no. Mariano Grondona contaba siempre esa anécdota que decía, ¿con cuál médico te quedás? ¿No? Básicamente, con el que viene y te dice, no, no se da problema, no se da problema. Esto lo arreglamos de esta manera. Y viene el otro y dice, no, no, no. Lo que decís vos, usted tiene este problema, mañana entra a quirófano y le tenemos que... Y pero... Usted elige, usted elige, morir con... Entonces, usted elige al médico facilista o al médico realista. Y la anécdota es que eligió al médico facilista y murió contento. Sí, qué sé yo. Murió contento al día siguiente. Otro de los que estaba en el Zoom, porque eran cuatro grandes especialistas, otro nos dijo que a Massa lo disfrazaron de ruso en Ucrania para combatir con un palo de escoba. Ah, estaban picantes, che. No, no, pero... Estaban picantes. Pero está bien, ¿entendés? Estaban picantes. Y además con una orden de no devaluar. A ver, repetime, repetime... ¿Era así la frase, Willy? Perfecta. Era así, ¿no? La parte muy real me parece. Repetime, repetime la que me encanta. Y a Massa lo disfrazaron de militar ruso en Ucrania y le dieron para combatir un palo de escoba. Dice, sí. Pues le dicen, no podés devaluar, no podés ajustar. O sea, le dieron el disfraz de kamikaze. O sea, le tiraron, claro, kamikaze japonés. Andá, combatir. Kamikaze japonés en la Segunda Guerra Mundial. Putin le dijo, andá, combatí a Ucrania y arreglátela como puedas. Claro. Pero, ¿qué arma me vas a dar? Un palo de escoba. Qué barro. Bueno, bueno, sí, claro. Bueno, y él agarró el palo de escoba, ¿no? Y cree que tiene el sable de San Martín con el palo de escoba. Ahora, es importante porque este mismo especialista me decía, porque pregunté, ¿pero alguna posibilidad tiene Massa? Bueno, sí. Es una posibilidad de triunfo de Massa cercana a cero. Pero, por ahí es uno o dos. Eso es lo más cercano a cero que hay, ¿no? Totalmente. Con lo cual, vos hiciste plop, como con Dorito, ¿viste que hacía plop en la silla? Con Willy escuchábamos atentamente. Atentamente. Porque es gente muy, pero muy, muy seria. No, no, no. Y Eduardo, Eduardo, hablando en serio, eso se compatibiliza con el 112% de inflación anualizada que hizo conocer Fiel, el 97,5, si no me equivoco, de Banco Galicia. O sea, hoy... Todo cercano a los tres dígitos. Hoy el Banco Central te subió la tasa de las 10 puntos, estás en 69,5%, una tasa real efectiva del 90%. Tuvimos el índice de inflación 7.4, creo que es, ¿no? La más alta en los últimos 20 años. Volvimos, vos fijate que la máquina del tiempo volvió al 2002. Volvió al 2002. ¿Te das cuenta? Nos metemos en la máquina del tiempo, que es gran película esa, la máquina del tiempo. Pero hay, ¿querés que te muestre, viste que hoy el Banco Central subió las tasas, ¿no? Es maravilloso porque hoy salieron los tuits de Sergio Massa de agosto de 2019. Tenés, Pablo, te quedó, te quedaron... ¿Querés ver lo que Massa le decía a Sandler y a Macri en agosto de 2019? Dale, dale. Mirá. Sergio Massa, el 2 de agosto de 2019. Siguen apretando la soga del ahorcado. Más tasa de interés, más timba, menos crédito, menos producción. ¿Estás describiendo este momento? Este momento. Para que no es el único, hay dos. En lugar de seguir pagando intereses a los bancos, deberían poner el esfuerzo en reactivar la economía. Habla de ahora. Bueno, pon el otro, tenés el otro, Pablo. Mirá este. Son las últimas fotos del naufragio del plan económico de Massa, perdón, de Macri. Ganan bancos y empresas de energía. Pará. Perdón. ¿Qué está pasando ahora? Eso es ahora. Edenor creo que ganó 60%. Totalmente. Sí. Totalmente. Lo de Edenor está en... Vila Manzano debe estar enloquecido, ¿no? Y los bancos ni te cuento. Y su hijo Agustín, que debe andar dando vuelta por Europa. Pierden los argentinos. A partir del 11 de diciembre vamos a dar vuelta la página para ir hacia un camino de producción y trabajo. No se notó, la verdad. Bueno, lo mejor es el 11 de diciembre próximo, no sé. Claro, por ahí, por ahí. A lo mejor lo reactualiza, ¿viste? No, por ahí este mismo texto podría ser usado para este momento. Te das cuenta que es cruel. Si yo le cambio la palabra Macri por Alberto y Cristina. Sí. Y después todo lo dejamos así, está perfecto. Bueno. Y hablamos del 11 de diciembre, ahí podemos agregar a partir del 11 de diciembre del 23. Claro. Vamos a dar vuelta la página para ir hacia un camino. No, no, pero a vos te gusta esa frase que... Mañana quiero saber cómo va a titular Página 12 con la subida de tasa del Banco Central. ¿Qué van a decir los muchachos de los canales amigos? No, porque me decimos... No, a ver, el título de hoy, el título de hoy de Página 12 era Prendió el Ventilador. Sí, sí, Carrió. Pero si no eran de otra cosa. Obviamente, no. En el diario de Yrigoyen, de Cristina, no hablan de lo importante. Está bien. Yo quiero mañana ver... Hablan de lo accesorio. Yo quiero mañana ver cómo esquivan la timba financiera de Alberto, Cristina y Massa. Porque la timba financiera que empiezan a hacer es más... Este es el título de hoy. Sí. Este es el título de hoy, sí, encantados con la... Bueno, te digo una cosa. Fue título de Clarín, de La Nación y de Página 12. Todos titularon... No, bueno, pero... No, ya sé, ya sé. Era otro de los títulos. Exacto. En Clarín, Nación, había títulos otros más importantes, no este. Bueno, escuchá. Ahora tienen que salir a decir cómo es esto de Alberto Fernández que le iba a pagar con los intereses de las Lelix a los jubilados. Porque, ¿viste lo que dijo de los jubilados? Yo creo, hoy Alberto Fernández dijo, porque estábamos combatiendo la inflación, miren lo que le hemos subido a los jubilados. Se lo come lo que le están subiendo a los jubilados, se lo va a comer en dos meses la inflación. Sí, pero claro, obviamente. Dos meses la inflación. Alberto Fernández también tuiteaba contra Macri y contra Alberto Fernández en 2019 preocupado. ¿Tenés los tuits de Alberto? ¿Podemos ponerlo? Veo con preocupación que Guido Sanleris, que era el presidente del Banco Central, sigue subiendo la tasa de interés de la Lelix. Como ahora. Y ya supera el 60%. Ahora, ¿cuánto estamos? 69,5, Willy. Exacto. Bueno. Eso aumenta las inconsistencias de la política monetaria y el volumen de la Lelix. Como ahora. Por eso el dólar ya se vende arriba de los 45. Oh, era una barbaridad, ¿no? Ahora estamos cerca de los 300. Cállense por lo menos por dos años, muchachos. ¿Te das cuenta? Es buena decir, cállense por dos años. Y por lo menos. Otra frase interesante de hoy. Argentina hace años que administra muy bien la decadencia. Ah, ¿quién lo dijo eso? Uno de los hombres de... Ah, pero era un refranero. Esos tipos son geniales. La verdad. Argentina hace años que administra muy bien la decadencia. Todos los gobiernos tratan de administrar la decadencia. Y esta, para mí, es la frase más importante. No hay plan de estabilización con Cristina atrás. Imposible. Imposible. Listo. Con Cristina atrás. Game over. Imposible. Se acabó. Esté quien esté, mientras esté Cristina atrás. ¿Cómo decís vos, Willy? Game over. Game over. Exacto. Imposible. Imposible que, digamos, tienda a bajar la inflación o estabilizarse el mercado. Con lo cual el peligro ahí, Edu, Willy, el peligro de esa vez es que lo único a lo que puede expirar masa en ese porcentaje que vos le pedías a tus interlocutores es a patear la bomba para que pueda explotar lo más lejos posible de este presente. Lo que pasa es que ese es el diagnóstico, no llega. Que explote, no sé, o que no explote o... No, no, la historia de Cristina, ¿qué es lo que quiere Cristina? Hoy lo contaba Pablo de León en Clarín. Cristina le dijo a Sergio Massa, te sentás ahí, tu único objetivo es manejar la economía, domar la economía para llegar a las elecciones del 23. Como sea, como sea. Ahora, acá no puede haber ni elecciones anticipadas, yo ya sé que perdemos las elecciones del año que viene. Ok, eso sí, pero no me voy a bancar, según Cristina, no me voy a bancar ni la salida anticipada del gobierno de Alberto Fernández, ni tampoco las elecciones anticipadas. Así que, anda y hace. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Y está haciendo, está haciendo, digamos, en el macrismo... Ahora, eso sí también le dijo, hace, pero sin devaluar, sin ajustar... Bueno, claro, bueno, bueno, claro. Ahí es cuando sale el soldado ruso en Ucrania con la escobita, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero te digo que el soldado ruso en Ucrania está haciendo... Porque, a ver, el mismo señor que decía que no iba a subir las tasas, o me equivoco, Willy, que era Pese, que todavía está en el Banco Central, está haciendo todo lo contrario de lo que decía, hasta que llegó Massa, que iba a hacer, ¿no? Porque está siguiendo, está contrariando su propio manual, o me equivoco. Está haciendo un halcón el Banco Central, o al menos intenta hacerlo. Sí, sí, ya venía subiendo la tasa, obviamente la de hoy es un sacudón récord, 9 puntos y medio, pero... De vuelta, encima nada, te genera más recesión, es... Yo creo que el escenario más probable, para mí es un gran error haber subido la tasa, porque vos tenés dos cosas. Número uno, el principal deudor hoy es de la Argentina, ¿cuál es? El tesoro. O sea, entonces, digamos, te aumenta la cuenta de interés que tiene que pagar el tesoro. Y número dos, el Banco Central, que tiene el stock de LELIC, que tanto venimos hablando, termina siendo una medida expansiva la subida de tasas, por lo tanto te genera mayor expectativa de inflación, o inflación a futuro. Conclusión, lo más probable que tengas es que vayas a un escenario de mayor inflación y caída de la actividad. La subida de tasa, la subida de tasa del Banco Central, sin ajuste fiscal, es lo que dice... No, no, pero directamente no hay que subir la tasa con este escenario de... De vuelta, vos sos una suba de tasas, siendo, con el stock de LELIC que tenés, que es 1,6 veces la base monetaria, termina siendo expansiva. ¿Ves? Es como aumentar la... Bueno, ¿y qué hicieron para el repaso, digamos, el rollover de la deuda en pesos, los dos billones de pesos? Claro, igual. ¿Qué le ofrecieron? Eduardo, le ofrecieron un seguro de cambio y la indexación con el CER. O sea, tenés todo atado a la devaluación y a la inflación. Claro, obviamente. Eso es una mega bomba activada para el 2023. Ahí ya pateaste una bomba, ya te dejaste, no importa quién gobierna en 2023, ya tenés una bomba. Y como me decía Alfonso Prat-Gay, ¿y los dos billones que van a emitir, van a tener que emitir de acá hasta fin de año? Los dos billones, los dos billones que van a tener que emitir. No, es francamente... Estos muchachos... No, es dramático. Es dramático, es dramático. Es dramático. Pero bueno, es lo que tenemos... ¿Seguiremos escuchando las explicaciones de Alberto Fernández de hoy? No sé. Bueno, no sé. Más vale que del otro lado se... Dice que hoy calmaron los ánimos, ¿viste? Junto por el cambio, intentaron tratar de apagar un poquito el fuego. Estaban todos desesperados. Después que se salieron de los chats y todas esas cosas. Claro. Querido. Chau, querido. Abrazo grande. Chau, hasta mañana.